Hola amigos, una vez más aquí, bienvenidos al canal Buscando Libertad. El día de hoy estamos aquí, en la calle 10 con 12, donde se encuentra el famoso antro discoteca Coco Bongo. Vamos a bajar por la 12 y les vamos a enseñar dónde ir en fin de año aquí en Playa del Carmen. El mejor lugar es la calle 12, que se pone hasta la madre, como dicen aquí. Así que vamos a dar ahí un pequeño tour, para que puedan ver la calle y se vayan preparando para fin de año. Bueno, pues vamos caminando por acá. Ya se ven los preparativos. Estamos hoy a día viernes 29 de diciembre, así que a un par de días de fin de año. Y se ve cómo ya están preparando todo aquí. Toda esta calle es la calle 12, y es donde más aglomeración hay durante la celebración de fin de año. Así que les voy a mostrar un poquito. Cuando vengan, pues vengan preparados, porque aquí casi no se puede caminar. Así que si traen bolsas y demás, lleven las pegadas a ustedes, para que no se les pierda. Se ve que están todos los preparativos ya. Ayer estábamos por aquí, hice un short. Ahí en YouTube. Y les enseñaba ya la calle ya iluminada. Esta que vemos aquí enfrente. Aquí está la quinta. Y tenemos la calle Corazón, la famosa calle Corazón. Restaurante Ilias. Este está muy bueno, comida griega. Y otro muy bueno, el Porfirios, restaurante Porfirios. Vamos hirviendo varios de los antros que tenemos aquí en Playa del Carmen. Buscan chamba, ahí tienen. Tenemos prana. Jucca and drinks. Tenemos en la esquina de allá el Abolengo. Ya saben, si no traen dinero también pueden sacar aquí en los cajeros que tenemos. Seguramente les cobren unas comisiones. De lo por hecho, pero pues para una emergencia. El Mandala, allá también tiene sus decoraciones. 2024. Santito Fan Fan. El Abolengo. Aquí antiguamente también había varios bares. La mezcalería que estaba antes acá. Y hace tiempo que no vengo por aquí. Está la famosa la vaquita también. Este se pone muy bueno, también con las letras 2024, ya listos para recibir el año. Y si vienen, aquí lo que hacen la mayoría de la gente, se traen sus bebidas y se ponen aquí a beber en la calle. Porque en los antros ya no se puede entrar de lo lleno que está, entonces la gente se pone a bailar aquí en la calle y nada, se ponen a beber. Así que si traen también sus bebidas, por favor, luego llévense sus basuras para no andar contaminando aquí la ciudad. Está muy bonito este grafiti de Inga 13. Y bueno, de aquí van a ver que tenemos también un caminito que le lleva a la playa. Acá normalmente es el meadero de todo el mundo que viene aquí en la noche. Y aquí es donde se vienen a mear. Porque ya no tienen ni dónde ir a... No pueden entrar a las discotecas. Entonces esto en la noche se pone... Como si fuera un baño público. También la playa se pone muy buena. La gente viene aquí en la playa y se pone a tomar. Aunque este año creo que no van a poder porque... Está llenísimo. Y ya no tenemos playa. Ya se dieron cuenta. Tenemos un arrecife de abanico, mira. Un coral de abanico. Pues sí, antiguamente aquí venía la gente todo en la playa y aquí se podía venir a tomar. Y dejaban todo hecho un cagadero, por cierto. Pero bueno, este año no van a poder hacerlo porque no hay playa. Entonces chicos ya saben dónde pueden venir si no tienen plan aquí en Playa del Carmen a pasar su fin de año. Y ya sin más chicos, me despido desde este spot. Aquí si quieren venir a besarse. Está justo al final de la calle. De la 12. Así que a la hora de los contenedores vengan a besarse a este punto. Yo me despido de este vídeo. Síganme en el canal, por favor, para seguir creciendo. Ya casi somos mil suscriptores. Y les mando un saludo a todos. Nos vemos en el próximo episodio, amigos. Chao. 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 Gracias.